Me pareció muy buena, muy buena, muy buena, divertida, las recomiendo por el caso. Gracias por venir, gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha pasado? Lindo. ¿Ha sido en cielo o no ha sido en cielo? Siempre. Siempre. Es de las nuestras, de las nuestras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ahora pasaste? Bueno, verdad. ¿Sí? ¿Puedes decirle algo a la cámara? Sí, trabazo, todos tienen que venir. ¿Hace el día? ¿A todos? ¿Qué bueno? A la cámara, a la cámara. Recomendable totalmente. Más de risa. ¿Qué les pareció? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¿Qué les pareció la obra? Nomás, excelente. ¿Qué les pareció la obra? Excelente. Gracias. ¿Qué les pareció? Excelente. Gracias. ¿Qué les pareció la obra, señora? Maravilloso, espectacular. No he dejado de reírme. Gracias. ¿Qué les pareció la obra? Buenas, a todos. Recomendable. Con juventa, que tú le dices. Gracias. Gracias. ¿Qué les pareció la obra? Vinda, preciosa. ¿Recomendable? Recomiendo. Muchas gracias. Mil por ciento, no, cien. Mil por ciento. Gracias. ¿Qué les pareció la obra, señora? Que está con la obra. Sí, bien alegre. ¿Divertida? Sí. Muchas gracias. Buenas, gracias. ¿Qué les pareció la obra? Buenas, gracias. ¿Qué les pareció la obra, señora? Sí, graciosísima y buena. ¿Recomendable? Claro. Sí. Muchas gracias. Ahí, inscráben ellos. Ya ven ellos. Venga, tira, tira. Venga acá. A la infiel. Infiel. Ahí, sin infiel. Tiene que...